Aplausos 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 ¡Voy por el poder, el poder, el poder! ¡Auncencia! ¡Auncencia! Virgen de Urbón, bendita, bendita madre de Dios. Fue en la flor de la vida, fue en la rosa escogida, que alegraría mi corazón. Fue en la flor de la vida, fue en la flor de la vida. Fue en la flor de la vida, fue en la flor de la vida. Fue en la flor de la vida, fue en la flor de la vida. ¡Aplausos! ¡Aplausos!